México. Guión para hoy, el anticiclón asociado con la intensa onda de calor, se desplazará hacia Chihuahua, permitiendo el desarrollo de una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de las costas de Guerrero. Además de un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, estas condiciones favorecerán potencial de lluvias fuertes a puntuales intensas con granizadas sobre el oriente, sur y sureste del territorio nacional. Por otra parte, un frente de corta duración se extenderá sobre la frontera norte de Chihuahua y Coahuila, en interacción con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, ocasionará tormentas de corta duración y fuertes ráfagas de viento en dichas entidades. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán también el siguiente potencial de lluvias y tormentas eléctricas, pronóstico de precipitación máxima, acumulada en 24H, para hoy 03 de junio de 2018, tormentas muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, Guerrero y Chiapas. Tormentas fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros, Jalisco, Michoacán, Puebla y Campeche. Lluvias con intervalos de chubascos, 5.1 a 25 milímetros, en zonas de, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Colima, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, menores a 5 milímetros, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento y tolvaneras. Pronóstico de temperaturas para hoy 03 de junio de 2018, temperaturas de 45 a 50 grados centígrados, zonas de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Hidalgo. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados, zonas de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados, zonas de Colima, Oaxaca, Chiapas, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Pronóstico de vientos fuertes para hoy 03 de junio de 2018, rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Pronóstico por regiones, Valle de México, cielo medio nublado con bruma la mayor parte del día, incremento de nubosidad por la tarde con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores a 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 27 a 29 grados centígrados y mínima de 13 a 15 grados centígrados, para el Estado de México, temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados y mínima de 5 a 7 grados centígrados. Península de Baja California, cielo despejado. Ambiente muy caluroso y bancos de niebla matutino sobre la costa occidental. Viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Baja California. Pacífico Norte, cielo despejado. Ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 25 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Sonora. Pacífico Centro, nublado por la tarde con tormentas puntuales fuertes y actividad eléctrica en Jalisco y Michoacán e intervalos de chubascos en Nayarit y Colima. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Pacífico Sur, cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Guerrero y Chiapas, así como tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca, todas acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente muy caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Golfo de México, cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes y actividad eléctrica en Veracruz y Tabasco, además de lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente muy caluroso. Viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Tamaulipas. Península de Yucatán, cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en Campeche e intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora. Mesa del norte, cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas de corta duración en Chihuahua y Coahuila, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. Ambiente muy caluroso. Viento de dirección variable de 25 a 40 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Mesa central, cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales fuertes en Puebla y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo y Morelos, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en Hidalgo y Tlaxcala.